La revolución de los emprendedores Empieza el día para todos Suenan alarmas y despertadores ¡No! No los silencias por 10 minutos Escucha la voz que te dice ¡Levántate! ¡Eres pobre! Con José Lizana y Guido Gutiérrez Hola, hola, ¿cómo están? Son las 8 o 12 de la mañana Con José Lizana y Guido Gutiérrez No, hoy día estamos con un programa especial Con Mr. Brett Wexler Anguido Gutiérrez Estamos internacionales en el programa Porque queríamos presentarle Una nueva adquisición, un nuevo rostro Que vamos a tener en Radio Lab Con un programa, bueno, él después les contará Ustedes tienen que estar atentos a la sintonía de Radio Lab Recuerda que nos puedes escuchar a través De las redes sociales Síguenos en Facebook, Instagram Twitter, Pinterest Vine Las que tú quieras, LinkedIn Las que estén Si nos quieres ver, porque quieres ver Quienes están en el estudio Nos ves por Radio Lab Chile El fanpage de Radio Lab Chile En Facebook Y si no, te metí en RadioLabChile.cl Y ahí tienes un player para escucharlo Desde el celular Iphone Computadora Desde cualquier otro medio Desde el auto Así que no hay excusa para no escucharnos Bueno, ya les comenté Estamos junto a Brett Wexler Quien es el creador De la Farm Metrics Farm Metrics Es como la granja matriz ¿Cómo estás, Brett? Ahora, hablemos en castellano Para nuestro público ¿Cómo estás, Brett? Buenos días Muchas gracias ¿Con qué micrófono está Brett? Pero tienes que hablar en uno De los dos micrófonos ¿Una de allá? ¿Lo puedes sacar? Sí Ahí Está mejor eso Eso sí Ahí, escuchaba a Brett Estoy súper feliz De estar aquí contigo ¡Guau! La verdad Cuando yo fui a la página De RadioLabChile Para ver La primera cosa que vi Que vi Levantate, eres pobre Wake up, you're poor Ya, ya Me gustaba Yo dije Man, yo quiero ser parte de eso ¿Cachai? Eso es un sueño chico Por mí Ser pobre, bien Yo también quería ser pobre Cuando Cuando chico No, pero qué buena onda Lo que nos estás diciendo Porque significa que Chota Le llegamos a un gringo Eh Tu teléfono empieza con uno, ¿no? Más cinco Más uno Nada, hay más cinco seis No, ¿o no? Hace mucho tiempo Ah Super acostumbrado Él la hizo, él la hizo Más cinco seis nueve Es que más cinco seis Significa que Chile El país cincuenta y seis Los teléfonos Y cualquier teléfono Estados Unidos Es más uno Más uno Y Oh, todo el teléfono Todo el WhatsApp Todo el celular Cambio a nosotros Los del tercer mundo Más cinco seis So, you know Y, you know Yo tengo un programa aquí Después tu y Entonces, you know Me siento súper, súper Like, cómodo contigo Claro, eso Después de este programa Va a tener Michael 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 Brett Michael Brett Michael La mente ya Brett va a tener un Un programa Con un interesante invitado Y después también va a estar En Radio Lab ¿Qué días vas a estar tú? Todos los martes y jueves Nueve en la mañana Martes y jueves De nueve a diez de la mañana Va a estar con su programa ¿Cómo se llama el programa? Despiértate de la Farm Matrix Ah, eres como Levántate, eres pobre Y después despiértate De la Farm Matrix Ya Bien, bien Es un buen combo Un buen combo Hacemos algo Ahora hacemos algo Sí Oye, ¿y qué es la Farm Matrix? Cuéntanos un poco La gente no sabe Tú Eres coaching Sure Personal trainer Ya, ya, ya Yo hago varias cosas En el universo De la Farm Matrix Y, ya, la Farm Matrix Es como un pensamiento Una descripción De la sistema Que vivimos hoy día Cachai Super Sobre Hoy día No hay países Cachai No hay países No hay naciones Cachai Somos como Un sistema Grande Que Es un sistema Grande Como monetario Cachai De super Grandes Corporaciones Y Y Bancos Cachai Y la plata Influenza Todo Ok Somos un programa De empresarios Aquí Entonces Tengo varias metas El proceso Por la Farm Matrix Para ser como Despertado Es lo mismo Por un empresario Hay varias etapas Para abrir los ojos Entender el sistema Y tomar acción Y Eso es la Farm Matrix Yo tengo como Varias Personajes Hay la oveja El lobo El pastor El cerdo Y Yo hablo mucho En eso Yo hago charlas Charlas como De motivación Perdón Motivación Como despertar Me gusta decir Motivación Es como Motivación Y Estoy super contento Con eso La gente le gusta Y Son super receptivos Hoy día En mis palabras Que hablo hoy día Porque la gente Siente algo extraño En el sistema Y Quieren entender más Y la idea Es como Yo te apoyo Yo lo apoyo Ellos despertar Para Vivir bien Feliz Saludable Y exitoso En ese sistema The Farm Matrix So yo hago La coaching Yo hago el programa Aquí con ustedes Yo quiero el más Top Podcast de Chile El podcast más Top de Chile Traducción simultánea Si es necesario Mi gente me escucha Ellos entienden No ya Mira Nosotros somos Chilenos Yo creo que El país de Sudamérica Más influenciado Por Estados Unidos Es más agringado Entonces What's up dude Todos te entienden Acá Oh no Yo Chile es perfecto ¿Por qué decimos Sorry Por qué decimos Sorry En vez de Disculpa Oh sorry Incluso en Argentina Nos mutaron más Dicen Sorry Oh sorry 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 ¿Por qué? Porque somos Influenciados Mucho Mucho Un grande departamento Sí Pues somos un satélite Y eso que no tenemos Base militar acá No hay base militar De Estados Unidos Acá como lo hay En Colombia Por ejemplo O ahora próximo En Argentina En Argentina Se viene una nueva base Militar Oye Deberían haber Bases de relaciones Diplomáticas Bases de buena onda Tanta base militar En el mundo ¿Para qué? Bueno Es parte de la Farm Matrix Estados Unidos Es un grande Departamento Todos los países Son corporaciones De parte de una Grande sistema Empresa de holding Se llama La Farm Matrix Entonces Estados Unidos Tiene ya Casi todo De los Stock Acciones De la Farm Matrix Entonces Estados Unidos Tiene mucho poder Pero estoy súper contento Aquí en Chile Con mis hijas Y la vida ¿Cachai? Son como corazón chileno La Farm Matrix Es una especie Como de Confabulación Conspiración Gente que se ha puesto De acuerdo O se da de manera Natural La Farm Matrix Entonces Parte de mi proceso Es investigar Todo Pero no estoy aquí Como conversar De corporaciones De conspiraciones Y ¿Y no? Una ¿Cómo se llama? Un hoyo de conejo ¿Cachai? Sí, una cueva Sí, sí, sí Como el rabbit hole Rabbit hole Sí, una cueva de conejo Está bien bajar eso Pero tiene que salir La hueá ¿Cachai? Y entonces Ya Conspiraciones Es parte Es para entender Que vivimos En un sistema Como Diferente Que dicen La gente ¿Cachai? Claro Hay otra alternativa Hay Conexiones Invisibles Para mucho Interconexiones Bueno Y está en uno Conectarse Con el cable Con el Con tu ecosistema Con your environment Adecuado O sea Hay muchas carreteras Y muchos niveles De No solo de conciencia Sino que niveles De De dimensiones Alguna vez Sí Alguna vez vi un Un capítulo No me acuerdo Si era Carl Sagan O alguno de estos otros Que tienen Programa Sobre el universo ¿Cómo se llaman? Bueno Y mostraban que claro Imaginemos Que nosotros Los seres humanos Caminamos en una cuerda Y la cuerda Va para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Pero ¿Qué pasa Si una hormiga Camina en esa cuerda? La hormiga Camina para adelante Para atrás Puede darse vuelta Caminar por el lado Caminar por debajo Caminar por el otro lado Entonces ya la hormiga Está viendo Están ocupando La misma conexión Para conectarse Con más dimensiones O con algo Que nosotros Como seres humanos No vemos Y ahí no vivimos Simplemente Es súper bueno Descripción Claro Entonces Hay muchas cosas Sobre las cuales Nosotros estamos Y hay universos paralelos Tan reales Como lo que les expliqué De la cuerda Que simplemente No tenemos sentidos Para sentirlo Ni para verlo Ni expresarlo Nada Pero las cosas Pasan y están ahí No significa Que no existan Entonces No es ni científico Ni poco científico Negarlo O asegurarlo No lo sabemos Simplemente Recordemos que hace No sé 100 años atrás Se pensaba Que ¿Qué 100 años? ¿50 años? Que fumar era bueno Para la salud Que no daba lo mismo Yo te digo Como hace Como 6.000 años Sí Piense Totalmente Diferente Que hoy día ¿Qué chai? 6.000 años Y más Ah lógico Y más Hemos estado cambiando La humanidad ha cambiado Entonces Bueno Está en uno El conectarse Con las piezas adecuadas Con dar los pasos correctos Lo que hay que hacer Para Para estar correctamente Enfocado Y enrelado En la Front Matrix Que a ti te Que a ti te corresponde Porque te puedes salir Del camino ¿Qué pasa cuando alguien Se sale del camino Y es un outsider De la Farm Matrix Un outsider De la Farm Matrix Un outsider De la Farm I mean Veamos como eso En un animal ¿Ok? So ¿Qué significa Una persona Outside Yo soy un outsider De la Farm Matrix ¿Cachai? Porque yo entiendo Y yo veo Mira De todas las conspiraciones Que me gustaban De toda mi vida Fue de plata De lucas Cómo maneja Los bancos El departamento Finanza ¿Cachai? Y si tú sigues Con esa ruta De De Conspiraciones Sigues con la lucas Tú veas la verdad En todo ¿Ok? Entonces La Farm Matrix Es el sistema Lleno de la verdad De Las ovejas Debe decir ¿Cachai? Entonces Tienen un pastor Tienen un pastor ¿Cachai? Las ordenan Y las guías Los gerentes Y todo ¿Cachai? Entonces El lobo ¿Cachai? Viva allá Pero no necesariamente Como Viva allá Para utilizarla Pero Con su conciencia No está ¿Cachai? Es como Entrar y salir Entrar y salir Tiene que utilizar Ser cómodo Dentro de la Farm Matrix ¿Cachai? Para ganar lucas Ser exitoso Y ser feliz ¿Cachai? Y Y You know Si está gagando Todos los días Viendo You know Videos De conspiraciones Y cosas así No va a ganar nada Salfate ¿Tú conoces You know Salfate? ¿Conoces Salfate? Bueno You know Ya Pero no No personalmente Yo vi un video Entiendo Él como Loco de la Conspiración Yo quiero conocer Yo lo invito A mi programa Si quiere conversar Conmigo De los aliens Y todo eso Simpático Oye Él fue el primero Yo creo Que trajo O puso de moda A la gente de Brasil Que se anticipa A los sismos A los terremotos Que los predicen Dicen predecimos Se lo debemos Se lo debemos A Salfate Seguro En que hago Y como hablo Voy a conocer Demole con Salfate Hoy ayer fue el concierto De Paul McCartney Acá en Chile Y bueno Por lo que estoy viendo En Twitter Que es un universo reducido Twitter no es el mundo Fue marcado Bueno Por los aplausos a él Y por las pifias Del presidente Que la gente Lo reconoció Efectivamente Fue el presidente De Chile Sartén Piñera A asomarse al concierto Y al parecer Por lo que citan las fuentes Fue abucheado Por la gente ¿Cuándo fue el concierto? Ayer anoche Yo No sabía Nunca seguían Los Beatles teire A los Rollins Yo soy de más de Rollins Que de Beatles No me dan lo mismo Para mí era música Muy antigua esa Yo entiendo Que tiene que vender Tiene que vender Tu departamento Para comprar entradas Para verlo Alguien me dijo Súper caro Para verla Sí Pero el presidente pudo That's cool Bueno Bueno Fue con todo el gabinete Al parecer Lo había invitado a todos En realidad No sabemos si fueron todos Si tiene algo que comentar Cuéntanos Mándanos tu mensaje Aquí a A Radio Lab Me escribe Y yo te lo leo al aire A ver que Alguien que haya ido Al concierto Que nos pueda contar algo De qué pasó Cómo estuvo el concierto De Paul McCartney A lo mejor Yo creo que José Y no hay por quedar Estaba allá ¿Tú conoces a José? Es súper cool Sí, José Es José Saludos a José Que debe estar ahí Viéndonos en la cama No, debe estar Haciendo trámite Estaba Nos había pedido el día Y dijo No, pero hoy día Quiero pasar con Brett Wexler Un excelente invitado Que puede Incluso podría hacer El programa En Spanglish Lo podríamos decir Para la comunidad Anglófona de Chile Yo hago Mira, te digo la verdad Sobre mi catalano Y la gente Van a conocerme mejor I mean Gracias a Dios Yo puedo utilizar La huella Y hueón Y cachay Para manejar la huella Y, you know Yo tengo el acento Y obvio Soy súper gringo Pero, you know Yo vivo aquí Como casi 11 años Empiezo de cero Aquí en Chile You know Yo tengo todo Aquí en Chile Entonces Yo voy a mejorar Mi catalano Lo más que puedo Pero por el momento Yo hablo así, chicos ¿Qué te ha gustado de Chile? ¿Por qué decidiste Oye, me quedo en Chile? Bueno Yo tengo dos hijas ¿Cachay? Una ex señora Y, pero You know Dos hijas Entonces yo quedo aquí Yo creo que Si no fue por ellas Ya me voy Pero Entonces yo quedo aquí Me gusta pasar con ellas Y todo eso You know Parte de familia Pero, you know Afuera de todo eso ¿Qué me gusta de Chile? Me gusta mucho La Vega ¿Cachay? Me gusta mucho San Pedro de Atacama Me gusta mucho Como La Serena Y Elqui Y mira The Farm Matrix Sistema aquí en Chile Chile es como Un Estados Unidos Super chico En una ciudad ¿Cachay? ¿Cachay? Yo veo el sistema Como así Y soy super feliz Aquí en Chile ¿Cachay? Con mi vida Entonces You know Me gusta la cultura Pero te digo la verdad Yo creo que la televisión En este país Es horrible La Farándala Por algo estamos en radio El primer plano Y todo eso Y todo eso Primer plano Y mencionaste El primer plano Es horrible Horrendo Sí Pero en Estados Unidos Hay programas así también Pero hay algunos muy divertidos Que acá no llegarían Porque la sociedad No está preparada Simplemente Por ejemplo The Rooster ¿Has visto The Rooster? No ¿Alguna serie gringo? No Es un programa gringo Claro Donde se ríen de ellos mismos Pero humor negro 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 Se insultan Pero con humor Ha estado incluso Ha estado invitado El presidente de Estados Unidos Casa Pichí ¿Cómo se llama? Tengo Donald Trump Donald Trump Mala la memoria Estoy viejito ¿Cómo no sabías eso? De antes no me acordaba Mira Morgan Freeman No me acordaba el nombre Morgan Freeman Es que para los nombres Soy muy malo Pero para datos Soy muy bueno Bueno Donald Trump estuvo invitado Al programa Y no O sea ¿Cuál programa? Se reían de él The Rooster ¿Es como el gallo? Rooster Ajá ¿Cuál es The Rooster? No The Rooster Pero la serie No sé qué es No La dan en Comedy Central Pero fue No me acuerdo Que él la produjo No sé si es de HBO Ok O Fox Ya bueno Pero esos programas Acá en Chile No podrían entrar Programas que ha tratado De hacer algo similar Y ha salido censurado Con denuncias En el Consejo Nacional De Televisión O denuncias De diversos tipos Por la radio Me acuerdo De una radio amigo Un programa Que hicieron algo parecido Hablando mal De cierta gente Y no Denuncias En los medios sociales Bueno La sociedad en Chile Y en el mundo Está cambiando Está Con tendencia Al feminismo Lo cual Nos parece sumamente A mí me parece positivo Porque Hoy ya Muchos años Con desequilibrio Hormonal En favor De los machos recios Así que En este programa Bueno Lo reitero una vez más Estamos tratando De deconstruirnos Como machos Que somos Y volvernos Unos seres humanos Pro feminista Y Da risa Pero es cierto Este Bueno Tenemos a Javier En los controles Para que vean Que esta es una radio Que de verdad No solamente Me parece Sino que Lo hace Bueno Son las 8.30 de la mañana Estamos en Radio Lado Chile No sé que dije Pero bueno Traté de decir algo Algo en pro De la lucha Y la causa feminista Ya que no me puedo Declarar feminista Porque soy hombre Y me retan Me dicen No, tú no puedes ser feminista Puedes ser profeminista Bueno, ya Soy profeminista Y Ya, lo que sí Deberíamos hacer Es empresario Así de manera Natural Y voluntaria Descontarle lo mismo A hombres y mujeres Nomás Y total Al final Las mujeres se embarazan Por culpa de los hombres Por culpa Y los hombres se embarazan Por culpa de las mujeres Pero no hablemos de culpa A favor En pro Así que Si somos una sociedad O somos parejas Somos complementos No tenemos que competir Somos el yin y el yang Estamos justamente Para ayudarnos Uno al otro ¿Por qué hacer Hacer de todo Una competencia Una lucha De género ¿Para qué? O sea Sí, yo entiendo Por qué pasa Porque han habido Muchos años de desequilibrio En contra de la mujer Pero ya Ahora estamos Tirando para adelante Así que aportamos A todas las mujeres Y en esta radio Son todos los días El Día de la Mujer Ya, aplaudan Poco quórum Oye La 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 ¿Son talleres? O O O Tú 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 Yo como un empresario y me gusta como soy antes que empresario yo estudié teatro me fui a hollywood para vivir en hollywood a ser actor todo de los redes antes de las redes sociales una época diferente entonces como un empresario como un empresario aquí y haciendo eso yo quiero crecer entonces y no los charlas que hago son yo quiero puedo hablar con la más gente que puedo y quiero y quiero llegar a la más gente que puedo aquí en radio pero yo foco y todo yo hago todo como diferente y orgánico que como un empresario que yo nunca estudié como negocio entonces en una manera yo creo que soy súper inteligente pero en otras maneras yo soy súper stupid entonces en the farm matrix yo hago todo orgánico entonces todo es mi propio sistema y si yo hago coaching hay una plan caché y hay metas como hacer cada persona es diferente yo no veo nada hoy día nada mucho con linkedin hoy día porque yo no ofrecía mis servicios a empresas yo no hago como liderazgo a la gente en en la empresa entonces yo no hablo con recursos humanos para vender eso la gente quieren salir su trabajo ese tipo de gente quiere hablar conmigo y buscar mi servicio mucha gente que quiere independizarla pero no tiene como está con miedo gente como congelado con todo su vida y todo eso entonces yo ya frozen y puede pasar mucho tiempo entonces y no gente llama a mí y me pregunta y no por coaching depende cuánto necesita y no la persona quizás uno dos pero y no estoy creciendo en eso entonces las charlas la coaching uno a uno los talleres y también quiero crecer aquí como haciendo podcast y y no lo vamos a tener acá en la radio lab ya lo escucharon usted los martes lo escuchamos un rato no no recién pero martes y los jueves a contar de las nueve de la mañana ya estaremos con brett wexler eso es nuestro es como un nombre es como para nosotros por lo menos en radio lab es como tener nuestro propio chac norris radio lab tiene su chac norris you heard that guy brett wexler prepárense medio nuevo chac norris me siento súper bien con eso gracias tenemos nuestro nuevo chac norris o sea tú no viniste a la radio la radio fue a ti oye nos pregunta cristobal vidal saluda cristobal vidal también rostro y miembro de cada radio como podemos sacar dinero de la farm matrix para poder ser libres financieramente pregunta cristobal sure well i mean hay mucho maneras ganar luca hoy día vivimos en una súper buena momento chay para ganar luca en todas las industrias y no y no somos como empresarios cachay y como hacemos como sacamos la luca empieza con una meta no como que quieres hacer y después tu buscas como puedo hacer y tu siga con las reglas que tengo para despertar y foco y tu veas de dentro de la farm matrix en cualquier manera necesario y nunca paras y sigues porque vas a cagar y con todo ese tiempo va a ganar luca po weón en cualquier cosa que quieres hay que dedicarse mi papá tenía un dicho lo tiene todavía que lo cuento súper cierto que es hay que trabajar y el vier y el resto viene por añadidura lo mejor empresarios entiende eso ya que la plata viene y se vaya cachay es como una energía se da como la una buena sensación de como freedom estás liberado cachay pero igual weón la sistema y otra gente saca esa energía cachay y no entonces puta la plata se viene come and go come and go bueno esto me lo enseñó mi hermano tengo puras enseñanzas familiares y le encontré también razón el dinero es una forma de energía entonces no hay que negar y decir y renegar del dinero no el dinero es malo no el dinero no es energía para muchos lados y está en común en causa de la energía el definir si es positivo negativo si es bueno o malo pero el dinero es una forma de energía eh antes del dinero existía el trueque también es una forma de energía alguien trabaja trabaja en algo y se vende se intercambia o sea siempre hay trabajo humano detrás o debería haber trabajo humano detrás de todo lo que es dinero y eso es lo que debería significar entonces no hay por qué demonizar el dinero sino que oye el dinero es necesario es una forma de energía y está en nosotros el ver como lo causamos eh no es malo ganar dinero eh lo que sí puede ser malo es acumularlo acumularlo si el dinero en sí significa trabajo energía humana movimiento acumularlo detiene todo eso eh frena el la razón de ser del porqué del dinero y eso justamente lo que quizás provoca quizás porque no estamos seguros provoca desequilibrio económicos diferencias sociales porque hay gente que en vez de dejar que fluya esa energía la acumula como tengo todo el poder oye de qué sirve todo ese poder si tiene que moverse acumularse mira hay muchos empresarios de los cuales la gente tiende a hablar mal de los empresarios se entiende muchos tienen mala fama son explotadores lo que tú quieras pero hay muchos empresarios que tienen la conciencia de que lo que ellos están haciendo es una labor social entonces claro acumulan algo de dinero pero siempre están intentando eh crear nuevas empresas generar nuevos negocios y la finalidad última no de todos los empresarios pero algunos que son los que me estoy como refiriendo un poco eh se dan cuenta de su rol social y de que oye tengo este dinero voy a ser una empresa en vez de quedarse generando intereses y ser más rico prefieren hacer una empresa porque saben que le van a devolver algo a la sociedad y se sienten mejor así entonces hay muchos empresarios malos empresarios digamos que son los acumuladores acaparadores acaparadores pero también hay muchos empresarios que son emprendedores buscan tirar para adelante generar nuevas nuevas instancias de negocios generar nuevo empleo devolverle algo a la sociedad y muchas veces nosotros los demonizamos y los los metemos en el mismo saco que los malos que los malos eh eh o sea que los malos empresarios eh cuál crees tú que es actualmente la tendencia en el mundo de las empresas se está se está visibilizando tomando más en cuenta el ser humano o todavía o cada vez más con esto de la robotización que se viene que ya empezó el ser humano ya no cuenta cuál es tu opción al respecto yo creo que el próximo paso de evolución por los humanos es somos como conectados a la tecnología ok eso es lo nuevo missing link de evolución de hombre ya mira la gente en el labo perdido missing link bueno la más los cerdos me gusta mira cuando tú escuchas por ejemplo la Illuminati y grupos como así conspiraciones yo tengo el nombre cerdos ok los cerdos son los dueños de la farm matrix ok sí sí ellos quieren solo una cosa luca porque la luca es el poder no importa quién es la parte de político quien tiene la luca tiene el poder ok entonces sobre las corporaciones siempre van a buscar más manera de ganar luca si hablamos por ejemplo de luca y pensamos como de de la ley de atracción ok energía y la ley de atracción ok que te gusta que te cuides que tú quieres hacer tiene una meta tú trabajas por eso tú vas a llegar de una manera ok y como la plata llega como así también ok la plata llega de una manera no ellos no quieren los cerdos no quieren que tú foco en plata y tú no foco en tú mismo ellos quieren que tú comas como la wea estás en tu teléfono todos los días y también con mucho miedo con las deudas y tiene que ir a trabajar no hay ningún espacio por pensamiento como independiente ¿cachai? entonces ya yo creo que ellos la más arriba sobre las corporaciones tienen control y tienen control oye a mí me estaba llamando la atención y estaba buscando porque mientras decías que hablaba de los cerdos me acordé que Nostradamus en algún momento había predicho que los cerdos se convertirían en el mano de los hombres y estoy viendo aquí estas típicas páginas que hablan de confabulaciones o profecías etcétera y sí varios advierten de que Nostradamus dijo que el hombre se iba a poder comunicar con los cerdos si se dan cuenta muchas pruebas de muchas pruebas de de inteligencia o de razonamiento han demostrado que los cerdos tienen un razonamiento y una forma tienen inteligencia lógica muy similar a la de del ser humano justamente muchas pruebas de piel de productos que estamos muy cercanos de los cerdos la piel del cerdo es la más cercana a la del hombre por eso tú puedes producir un oído ellos están produciendo órganos órganos con el cerdo por eso yo me vestí hoy día de rosado como color de cerdo Pinky as a pig muy bien bueno sí por ahí las profecías de Nostradamus decían que el cerdo se convertiría en y bueno los delfines también el otro día hablábamos de que los mamíferos de agua eran más parecidos a los seres humanos que los mamíferos de tierra y así los delfines ballenas hay harto ahí el mundo la tierra vivimos en una selva de concreto aquí cachai pero cuando salgamos eso y estamos en la naturaleza wow es impresionante los animales y los los plantes y todo eso hay animales super super extraño en el mundo cachai claro acá dice los humanos podremos hablar con los animales oye ahora hace poco es que estaba viendo si sigo viendo las profecías de Nostradamus y sale que hay algunas para este año entre ellas que un asteroide chocará la tierra bueno es típico pero recientemente y esto es cierto científicamente comprobado hace creo que en diciembre en diciembre enero de este año tendría que volver a googlearlo efectivamente un asteroide chocó con la atmósfera terrestre y se desintegró en Rusia liberando la energía de 10 bombas nucleares sobre la atmósfera terrestre y eso yo me enteré ayer o antes de ayer de eso recientemente se dio a conocer a la gente pero esto ocurrió en diciembre ok es muy normal esto fue a raíz de un programa que transmitimos el otro día donde yo mostré un ovni sobre Talca Talca cae una ciudad de Santiago mi señora sacó una foto del cielo que venía como con un as un halo de una nube hacia abajo pero acercando la foto habían tres puntos tres puntos de luz en el cielo lo increíble y al parecer no es la primera vez que hay ovnis sobre Rancagua así lo buscando los trending topics lo la la cita en en twitter había mucha gente en otras fechas que había visto ovnis en 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 Rancagua por qué estamos hablando de los ovnis por las conspiraciones yo amo yo amo eso a mi muchos de esos ovnis son como son como humanos cachai con tecnología como extraterrestre cachai muchos de esos ovnis que veas son como militar cachai con tecnología super avanzada el Papa Juan 23 en sus profecías dijo que los ovnis eran seres humanos de otras épocas que no eran extraterrestres lo cual podría ser super cierto ya que no lo dije yo esto alguien lo dijo pero es muy verdad la ciencia ficción muchas veces es la ciencia del futuro o sea uno primero se imagina cosas fantásticas que pueden pasar y después la mente del hombre se enfoca en tratar de hacerlo realidad no existiría nada si es que no hubiera sido así queremos volar se inventó el avión eh queremos comunicarnos con alguien muy lejos se inventó el teléfono eh queremos y así sucesivamente Julio Verne en su en su libro eh se adelantaba a su época y él se imaginaba cosas y después el ser humano o antes simultáneamente se enfocaba en hacerlo realidad entonces la imaginación y la fantasía es el primer paso para la ciencia para lo para lograr cosas concretas entonces no veamos tan tan iluso tan lejano alguien que se imagina cosas eh o que con mucha imaginación porque no está muy lejano a a hacer un científico a hacer algo más serio simplemente se adelanta a algo que después se va a concretar entonces es súper interesante hay muchas conspiraciones cuando tú dijiste eso en Rusia estoy pensando una específica conspiración que estoy seguro de que la gente que está hablando pero cuando tú buscas la historia como de hombre como ¿cachai? que sumario en suma ¿cachai? los sumarios los sumarios que ellos dicen en sus tablas ¿cachai? es súper súper entretenido ¿cachai? y la gente no habla sobre eso los sumarios inventaron la escritura por lo menos son los primeros los sumarios babilónicos la primera civilización que dejó con ellos empezó la historia porque con la invención de la escritura comienza la historia de ahí para atrás se llama prehistoria entonces desde que está algo escrito eso ya es historia entonces la historia la historia comenzó con ellos yo amo eso es súper entretenido y por eso estoy seguro la gente la historia comenzó en el medio oriente en Babilonia sí Irak Irak el actual Irak claro totalmente ellos son los precursores de nuestra propia historia sí bueno y sus historias hablan de Anunnaki de seres de otro sí sí yo hice un programa sobre eso antes en otro programa de radio es algo súper entretenido como la investigación es súper entretenido yo creo que la gente que dice ah no es estúpido es obvio que no y lea y vea a la gente como inteligente y que dicen con los tablets y también como la televisión la media y todos quieren que eso es como en silencio ¿cachai? que cool topic como conversar como un tema conversamos como la tierra como hace seis mil años y antes ¿cachai? no se puede hoy día ¿cachai? oye ratifico lo que dije si Nostradamus dijo comillas el cerdo se convertirá en un hermano para el hombre cierre de comillas cuando cuando vamos a descubrir que el cerdo habla también o se comunica con nosotros inteligente en Estados Unidos mucha gente lo tiene como mascota bueno acá también yo creo pero en casa yo he visto programas donde la gente tiene algún chanchito en la casa yo puedo decirte con mucho mucha confianza que el Estados Unidos que yo conocía no existe hoy día ¿cachai? yo me fui como hace 11 años ¿cachai? entonces Estados Unidos hoy día es totalmente diferente bueno con todo oh sorry alguien estaba llamando alguien mi visita esta llamando ahora tu visita ah ok ah pero si quieres puedes contestar mandale un mensaje dile que venga que no relax hoy estamos en la presencia Fernando Sandoval Bobadille que se acaba de venir eres de caterking.cl catering a domicilio algún día te vamos a tener aquí te vamos a entrevistar en tu aprendimiento de comidas y todo cierto saludos Fernando bueno Luis René López Coas también animador de Radio Lab con su programa diálogos laborales los días sábados eh muy interesante va a tener un otro invitado interesante esta semana para que estén atentos a ese programa donde se habla de de leyes de de sistemas de diálogos laborales asuntos laborales contractuales cualquier consulta que tengan legal con respecto a emprender o a ser empleado o ser empresario y por uno u otro lado lo tienen ahí en diálogos laborales oye te quiero recordar que bueno mi corte de pelo no 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 es la gran cosa también Javiera lo ocupó en se atendieron en Bella Salud Bella Salud que tiene canje con la radio acá no entonces ustedes van a Bella Salud y dicen hoy vengo parte de Radio Lab y van a tener un descuento esto queda en Avenida Libertador Bernardo Higgins 776 local 5 no es la mega 776 local 5 y dicen hoy vinimos de parte de vinimos de parte de Radio Lab y les van a hacer una atención especial te puedes cortar el pelo manicure pedicure lo que tú quieras totalmente a belleza tanto para hombre como para mujer toda tu polola le regala una visita a a Bella Salud estamos con ellos esta mañana oye todavía nos quedan 10 minutos son las 8.49 de la mañana oye que países conoces tú donde donde te ha tocado estar así que que sociedades conoces como para poner un poco al tanto de tu vida viajera trotamundo ya nos contaste Estados Unidos tenemos un adelanto ok where are you born? por ejemplo San Diego California San Diego California y you know yo puedo decirte con mucho ganas cuando yo llegué a Chile yo llegué como una gringo super tonto super gordo y super de dentro de la Farm Matrix ¿cachai? y you know para conocer más lugares y más culturas ¿cachai? y aquí también en Latinoamérica como Argentina y yo fui a Punta Cana y por mí en mi vida en California vivir a Punta Cana es como yo creo un vez de la vida ¿cachai? so you know you know gracias a Dios por Chile you know me hice bien por un par de años y estoy como creciendo pero you know yo quiero conocer más del sur de Chile tengo ganas conocer el sur de Chile y yo quiero ir a Antártica y quiero ir a Isla de Pascua mi mamá estaba en la Antártica mi mamá mi mamá mi mamá ella hola mamá hola mamá tu mamá fue en la Antártica eso es super cool o sea entre otros ha estado en China lo mío lo mío no sé tú deberías conocer a mi mamá entonces que te muestre por todas las partes fantástica en la Antártica ¿y qué hizo allá? viajó estuvo ahí puso banderas chilenas de China viaja mucha gente de China a la Antártida o hay tours a la Antártida por si no sabían por un atípico gringo ¿cachai? para pensar a ir a Antártica no existe el pensamiento de ese día no lo pasa ¿cachai? pero bueno estamos en Chile ¿cachai? la Antártida es una división mundial es otro mundo por ejemplo hay algo pasando allá hoy día sí, sí Estados Unidos Inglaterra y Australia aterrizan en una pista no Chile no me acuerdo en otro país aterriza en otro lugar algunos buscan no mezclarse con otro no sé supe por ahí que la la base chilena mucho tiempo les daba agua a la base de Rusia de Rusia porque la base de Rusia estuvo más de 6 meses sin agua caliente y les daba lo mismo los rusos se duchaban con agua fría y la base chilena tenía agua caliente por ejemplo entonces se dan amistades que en otras partes no se dan y se dan divisiones o enemistades que en otras partes tampoco se dan entonces ojo ahí con la Antártida algo hay ahí están todos reclamando soberanía paulatinamente yo te digo la verdad man sobre Antártica imaginas hace mucho tiempo es súper la altitud del hielo allá es súper muy profundo profundo entonces imaginas qué tipo de huella está abajo de ese huella qué tipo de vida qué tipo de artefactos y si hay pirámides en Estados Unidos si hay pirámides en América y también como muchas partes del mundo tienen que ser pirámides allá dentro de Antártica ¿cachai? hay algo que está pasando podría ser aquí Cristóbal nos dice la última pregunta porque ya tenemos que finalizar para continuar con tu programa y tu invitado pregunta ¿cuál es la conspiración más peligrosa para la humanidad según tú? ¿la peligrosa? claro la conspiración más peligrosa para la humanidad que tú que tú hayas detectado wow hay peligroso pero de la Farm Matrix man la Farm Matrix eso man porque eso existe eso es real ¿cachai? ¿tiene otro nombre la Farm Matrix? bueno, la Matrix por ejemplo yo digo la Farm Matrix porque yo tengo los animales yo imagino como Orwell George Orwell ¿cachai? cuando hablan del orden de las cosas Animal Farm como la película Animal Farm ¿cachai? de George Orwell yo digo The Farm Matrix ¿cachai? y y you know la única cosa que ellos no quieren en la Farm Matrix es un weón despertado ¿cachai? inteligente por eso nos tienen con primer plano eso es la weón más por eso inventaron primer plano y vea la publicidad que tiene cualquier mira, yo no quiero hablar malo de nadie pero you know The Farm Matrix primer plano la farándula la gente que vea eso y toda la publicidad sobre ellos los bancos los créditos comprar wea ¿cachai? para ser cool como ellos en primer plano no sé quizás un día me van a invitar allá hay que estar atento a la idea googlela después estamos llegando al final del programa busquen la libra de Bristol de Bristol Pound sacaron una moneda alternativa en Bristol en Inglaterra y que está hecha como para comprar producto y vender producto pero desligados completamente de los hidrocarburos o sea no hay nada que se pueda comprar o vender con esa moneda que haya pasado petróleo o benzina o un medio de transporte contaminante en su producción entonces favorece a que si yo compro no sé un tomate el tomate venga de muy cerca mío y me lo hayan traído o caminando o o en un vehículo eléctrico pero nada con petróleo entonces los precios son más bajos porque se saca la variable transporte muchas veces de producto y se favorece a la comunidad local por sobre la por sobre el el gobierno global y una muy buena iniciativa porque lo han copiado otro lo han copiado otros municipios y lugares sectores del mundo inventando su propia moneda cada uno con su propia regulación pero siempre buscando mejorar el medio ambiente y humanizar un poco más el dinero quitarle quitarlo de la balanza como un bien de consumo per se sino que devolverle el real sentido de energético que tiene el dinero el cual es energía y trabajo humano trabajo bienes productos pero siempre con beneficio para el ser humano no a las grandes corporaciones así que bueno pueden google la libra de bristol bristol y sistemas de truque que se están haciendo ahora yo amo aprender todos los días y yo espero hoy día un día aprendamos de eso yo tampoco sé mucho algo le adelanté pero se los dejo como temática para ustedes nosotros todos que tenemos el bichito de aprender cosas nuevas todos los días googlemos eso revisémoslo es muy interesante la libra de bristol bristol pound gracias por la invitación estamos llegando al final no gracias a ti por venir me gustaba mucho la verdad muchas gracias si no pero ahora viene tu programa y yo sé que también va a ser tiene que ser tiene que ser interesante ojalá que si que estoy full en eso nosotros hope we saw lo esperamos tanto si así que bueno nos queremos despedir amigos a todos saludos a jose lizana que está en cama mañana tenemos otro interesante invitado vamos a hacer un adelanto si él es el fundador creador director de portal disc el primer sitio de descarga legal de música chilena y que cumple 10 años y también tiene servicios para músicos envíos singles para radios que se yo va a estar muy interesante la entrevista mañana se los adelanto así que llegamos hasta el final sigan en la sintonía del radio lab chile recuerden a bella salud eh avenida libertador bernardo gil en 776 local 5 y estamos finalizando sigue el programa de brett wexler eh saludos y acuérdate de nosotros levántate eres pobre chau hasta mañana chau gracias